Hasta la lombita, Bandiraguato, Culiacán Selevemos con power a la moneda de la gente de Rancho Y échale viejito Siempre trabajando, ya lo dice el amigo Hay que estar bien pilas pa' la vida disfrutar Tomándome un whisky y me relajo seguido O si quita en vivo si te podes cotorrear Con mi compadre chino seguro que amanecimos Y si traemos lavada no hay pero para tomar La vida no es fácil pero hay que aturar Trabajando macizo de los trece le inicie Siempre con mi padre oyendo su consejo He brindado el apoyo, se lo quiero agradecer California fueron mis primeros pasos Y ahora Calafiniquera queda mucho por hacer Con un norteño y con una banda me amanezco Cuando hay una destrampada No como a nadie Aquí traigo un veinticuatro y un dieciocho de bocana Siempre con mi dama me acompaña la parranda Pa' brindar un tequila de setenta nunca falla Saludos pa' el tío, aquí estamos al tiro De Tijuana el respaldo y al orden compadre niño Para el camercillo y a todos los primos Uriarte en la sangre y culiacán muy conocido No decimos mucho para que hacer tanto ruido Compadre Joaquín ya sabe que al milloncillo ¡A la viejo! Del Carrizalejo y puro Sinaloa En Badiraguato va Copito allá en la loma El pelo castaño con los ojos claros Y cargo un puernito, un orinco muy codiciado Y un abrazo para mis queridos padres Siempre con la frente en alto en todos esos lugares Mi sanjodita me respalda en el camino Siempre lo llevo conmigo Aunque caímos aquí vengo y traigo Y ahora seguimos por el camino Con su gusto me despido de mi gente Aquí les dejo el corrido Soy el de los ojos verdes ¡Yeah! ¡Ese! Arriba Topito viejo ¡Ánimo!